Bueno, compromiso, circuitos de bandas en vivo. Yo, Mauricio Macri, como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, me comprometo a que desde el 1 de marzo del 2012, la ciudad disponga todos los días del año de lugares gratuitos para que todas las bandas de música puedan tocar en vivo y promover la alegría, la cultura y la inclusión de los jóvenes en la vida de la ciudad. Firman conmigo este compromiso, jóvenes artistas porteños que serán testigos de su cumplimiento. ¿Qué trata esta nueva iniciativa del Gobierno de la Ciudad? Esto es un compromiso que asumimos como candidatos a Jefe de Gobierno y Vicejefa para que en 1 de marzo del 2012, esta ciudad que es una ciudad de música, de jóvenes, de rockeros que siempre tienen problemas con sus bandas para donde ensayar, donde tocar, donde canalizar toda esa creatividad que tienen, que la ciudad les ponga a partir del 1 de marzo del 2012, un lugar gratis todos los días del año, donde puedan tocar, donde tengan sonido, donde tengan escenario profesional, donde tengan iluminación y donde cobren un cassette. Que para eso hay un fondo de subsidio que ya está votado por la legislatura, que se llama Ban Música, con lo cual se puede garantizar y de esa manera generamos igualdad de oportunidades, generamos inclusión a partir de la música en un lugar donde la verdad somos la tercer capital de rock del mundo. Una forma de beneficiar a los artistas y también al público. Al público y a los jóvenes que se apasionan con la música y que de golpe terminan trabajando de algo que los apasiona. Así que está muy bueno, estamos muy contentos. Ya Hernán viene trabajando fuerte en esto hace años con el Festival Ciudad Emergente, justamente para bandas, que 120 ya han tocado, este año tocan 50 más. Han ido 130.000 pibes el último año, este año esperamos que lleguen a ir 150.000. El Festival de Rock en el Sur, en Parque Roca, con más de 500.000 asistentes hasta la fecha. O sea que venimos trabajando, pero sentimos que faltaba hacer algo más, porque permanentemente escuchamos lo mismo. Lo escucho en casa, tengo dos hijos que tienen una banda, cada uno tiene una banda de rock y siempre tiene el problema de dónde ensayar, dónde tocar, dónde poder mostrar lo que han hecho. Y acá esta es la solución concreta que le vamos a dar y que se puede hacer y lo he sumido con María Eugenia frente al escribano público con un compromiso que vamos a cumplir. ¿Dónde se puede informar las bandas, los chicos que quieran saber cómo participar en los próximos años? Lo van a poder hacer a través del sitio de la ciudad, van a poder conectarse. Un lugar va a ser el Centro Metropolitano de Diseño y otros lugares que vamos a ir desarrollando. ¿Este periodo de 2011 se tomó para organizar bien el tema? ¿Este periodo de 2011? Este gobierno más los tres primeros meses del año que viene para estar listos para cumplir con la promesa. ¿Patri, ya da por ganada la reelección que está firmando compromisos para el 2012? Son propuestas de campaña que las quiero firmar para que esté claro que es un compromiso en serio, como lo que hemos asumido con el PRO.